Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a grabarles un video siguiendo realmente lo que me ha estado contando un montón de gente y gente que ya ha hecho un taller de bullet planning conmigo y es el tema de las libretas y bueno, se me ocurrió contarles que para las personas que estén en España han vuelto a la tienda a la que yo voy a buscar este tipo de cosas que es el Flying Tiger esta tienda de NESA que hay en varias ciudades de España, yo estoy aquí en Madrid en este momento volvieron a traer las libretas que me encantan, así que se los quería avisar para las personas que estén interesadas en ir a conseguir una y es esta libreta de tapa dura, al principio estaba dudando con el tema de la tela, tiene como una textura aquí de tela las de antes tenían una textura pues más como de cuero falso, más lisas a mí esta textura rugosa me ha destemplado siempre, pero pues parece que sí puede funcionar esta vez, me estoy acostumbrando y sobre todo que, bueno, me encanta, bueno, primero el tema de los puntitos para mí muy guay porque despeja visualmente bastante el contenido de las cosas que voy haciendo incluso cuando hago cuadros está bien solamente tener las rayas que yo dibujo para los cuadros otra cosa súper buena que tiene es los marca páginas, que vienen dos marca páginas uno que es buena idea poner, por ejemplo en el registro mensual, si tienen ahí escrita pues una lista general de cosas que quieren hacer durante el mes o citas, registros, diarios de hábitos, cosas de estas está guay tenerlo ahí y el otro marca páginas en lo que vayan digamos del día, o sea en la página del día también puede ser, obviamente ustedes pueden siempre poner pues otro tipo de marcadores para colecciones de referencia diaria o casi diaria, esto está bien también y nada, lo único que, ah bueno sí, otra cosa es el bolsillito que tiene aquí en la parte de atrás no sé si lo ven, bueno aquí está esto súper nuevo, voy a quitarle el papelito que tiene para que puedan ver mejor, aquí el bolsillito que tiene pues para guardar cosas yo suelo guardar alguna página suelta de referencia a algo importante y un transportador que es lo que uso o lo que usaba ya cada vez menos para hacer líneas pues más rectas la desventaja digamos de esta libreta es que no tiene las páginas marcadas hay unas libretas donde ya viene escrito los números de las páginas que recuerden es súper importante para poder utilizar este sistema de índice que es lo que hace que nada se les pierda y todo tenga una continuidad o una unidad pero bueno, esta libreta cuesta 5 euros así que bueno, si tienen un poquito de tiempo o si se acuerdan haciendo otras cosas como por ejemplo yo lo hago viendo alguna serie que no me exija realmente mayor concentración ahí es que hago pues esto de enumerar las páginas y bueno, simplemente contarles esto para que aprovechen porque en una época sobre todo cuando, bueno hace como un par de meses recién desconfinados y desconfinadas habían salido estas libretas en esta misma tienda que si en principio parece que fuera lo mismo porque tiene sus páginas con puntos bueno, realmente la tapa pues más blandita como ven en realidad no es tan de buena calidad costaba la mitad porque además se estaban haciendo rebajas por el tema del confinamiento y reactivar pues el consumo de la gente, etc. pero las páginas son súper delgaditas entonces cada vez que escribo en ellas se traspasa la tinta o sea que el grosor de las páginas es importante y solamente, y esto sí, aunque no lo entendí muy bien porque solo pusieron un marca páginas solo un marca páginas en la libreta entonces es como un poquito menos guay, menos chévere así que, bueno, por eso les digo que aprovechen sí, ah bueno, esta fue otra que salió en otro momento como ven cada vez que voy al taller aprovecho y pues compro algunas por si, por lo que sea, pasa de moda pues yo quiero tener todavía mis libretas y este modelo que salió me pareció bastante cutre como dicen aquí, en el sentido que tiene detalles que muestran que recortaron en gastos aquí y allá por ejemplo el lomo realmente es una cinta pegada y pues no se ve tan sólido la tapa es un cartón sin más pues que en principio no tendría ningún problema pero bueno, claro, yo por ejemplo ahí ya veo que tiene manchas pues seguramente de algún aceite que me habré echado y pues lo absorbió todo y eso, bueno, a la larga pues termina ensuciándola qué sé yo no me parece tan grave en principio pero pues sí, es como de menor calidad y la otra es que el papel es tan delgadito como la anterior libreta negra que les acabo de mostrar o sea que se traspasa la tinta y encima de todo no viene con marca páginas entonces esto, claro, al final pues hace que no sea tan práctica sí que tiene el bolsillito de detrás para ser justas hay que decirlo así que bueno, nada este era pues una cosa que quería comentarles espero que les sirva y bueno, si les sirve y conocen a alguien que esté entrando en esta práctica del bullet planning pues compartanlo un abrazo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!